Hay que vivir la vida siempre alegre Después que uno se muere de que vale Hay que gozar de todos los placeres Cuando uno va a morir nadie lo sabe Como la vida es corta yo la vivo Y gozo con el vino y las mujeres Hay que vivir la vida siempre alegre Ay, lelolay, lelolay, lelolay Ay, lelolay, lelolay, siempre alegre Ay, lelolay, lelolay, siempre alegre Hay que vivir siempre alegre Hay que vivir, hay que vivir, vivir, vivir alegre Hay que vivir siempre alegre Canta, canta corazón y olvida tu dolor Hay que vivir siempre alegre Vive la vida hoy y que te vaya bien Hay que vivir siempre alegre A donde irá la gitanilla, flor marchita y despreciada Hay que vivir siempre alegre 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 Olvida y olvida y olvida penas, y ven baila mi morena Hay que vivir siempre alegre 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 Hay que vivir siempre alegre Hay que vivir siempre alegre Hay que vivir siempre alegre 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 Gracias por ver el video